Un saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial, mi nombre es Francisco Javier Torre García, Brujo Pacto de Conjurado de Colombia y nuevamente explicándoles el por qué, el por qué deben contactarme, el por qué deben llamarme, el por qué yo tengo la solución en mis manos, yo les estoy dando la cara delante de todas las personas que me conocen, delante de todas las personas que me conocen en este pueblo, que han visitado mi consultorio y que se han llevado los mejores resultados, aquí delante de todas las personas estoy nuevamente diciéndole a usted que ya es hora de que usted cambie su vida para siempre. Un solo amarre de amor puede ser el detonante para que usted mejore, para que su vida mejore, para que su vida sentimental y familiar mejore, así que ya es hora, ya está tiempo de que usted me contacte, una sola llamada, un solo mensaje hace que su vida cambie para siempre, así que invitados cordialmente, para qué, para que se suscriban a mi canal, para que visite mis páginas web, para que visite mis tiendas online y sepa qué es lo que estoy logrando para todos ustedes, así que una vez más invitados para que hagan parte de esta bella familia, para que se empapen de qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que quiero lograr para todos ustedes, porque yo tengo el poder, tengo el conocimiento y las ganas de hacer que su vida mejore, su vida cambie desde ese momento en el que empecemos a trabajar, porque ya es hora, ya es hora de que usted cambie su vida, porque si usted sufre es porque quiere, así que invitados cordialmente. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactual y conjurado de Colombia, y desde aquí, delante de todas las personas que me conocen, todas las personas que saben quién soy, estoy dándoles a conocer, que yo les doy la cara, que yo soy real, que esto es de verdad y qué mejor que saber que una persona que tiene el conocimiento y el poder y las ganas de cambiar su vida para siempre, está en sus contactos de celular. Así que, o sea, nuevamente invitándolos para que se suscriban, para que me visiten, para que sepan quién soy, qué es lo que estoy logrando para todos ustedes. Así que, ya es hora de que cambien su vida para siempre. Así que, invitados, espero poderlos tener pronto en mis correos, en mis redes sociales, un solo mensaje suyo, para yo poder cambiar su vida desde ese preciso momento en el que me contacten. Así que, chao, chao. Y recuerden que aquí el único límite es su imaginación.